Bien, nos quedamos en la etapa donde hemos construido o empezado a construir el gráfico de estacionalidades Recordemos los pasos, primero calculamos la tendencia a los datos, luego le restamos o le quitamos la tendencia a la información, a los datos Y Esto pues nos da estimaciones de la estacionalidad con el efecto del ruido o la volatilidad de los residuales Y esto pues nos lo llevamos a una gráfica y esto es lo que vamos a analizar ahorita para terminar esta secuencia de cálculos Acá tengo las estacionalidades, aquí nos habíamos quedado la vez pasada Voy a hacer la gráfica de estacionalidades que realmente es sencilla, simplemente se marca Ah, por cierto que aquí tengo calculado la media, todavía no ha llegado ahí Ahorita vamos a explicar cómo se llega a ese cálculo Vamos a agarrar el cuadrito, vamos a escoger y le vamos a pedir a Excel que nos dé una gráfica Le pedimos una gráfica de líneas y observarán que en este caso Excel usualmente por default, por omisión Me pone acá sobre el eje de las X los años, esto es fácil de arreglar porque yo quiero que aquí queden los trimestres Porque es más fácil de interpretar la gráfica de esa manera Le voy a decir aquí que me deja el switch de row a column y me lo cambia Y ahora ya pues ya he dejado los trimestres en el eje de las X agrupados por trimestre Y acá ya podemos empezar a interpretar esta gráfica de estacionalidades Observemos que el 0 que está acá es bien importante Esta línea que está acá es el 0 de la data Recordemos que esto de dónde viene, esto viene de agarrar el dato real y restarle la tendencia Recordemos que eso es lo que tenemos graficado acá, para acá Y todo está agrupado acorde a cada trimestre Y entonces cuando esto da 0, lo que nos está diciendo realmente es que el dato cayó casi prácticamente encima de la tendencia Lo cual quiere decir que no hay estacionalidad Obviamente esto nunca va a ser exactamente así, no siempre va a caer exactamente sobre la tendencia A veces puede ser que pase eso, pero lo normal es que haya cierta volatilidad Y lo que queremos ver es si hay una cierta persistencia en la data a estar cayendo arriba o debajo de la tendencia Porque recuerden que eso es lo que llamamos en esta clase de estacionalidad A mantenerse siempre de un lado de la tendencia Por ejemplo, observemos Vean por ejemplo el trimestre 1 Notemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 8 puntos están debajo de la tendencia Pareciera ser que el primer trimestre mantiene cierta preferencia, digamos, por estar abajo El trimestre 2 está un poco más disperso, aunque todavía tiene cierta tendencia a estar abajo Tiene más hacia abajo que hacia arriba El cuarto trimestre es quizás el más obvio, ninguno de los años ha caído por abajo de la tendencia Entonces todo este gráfico, la utilidad de ello es que nos ayuda a ver si efectivamente Se aprecian ciertos elementos que nos indican que acá hay estacionalidad Repito, hay formas un poco más, hay maneras más formales de hacer esto, vamos a verlas en otros videos Pero esta manera de trabajar funciona para cuando se quieren evitar ciertas formalidades matemáticas Y funciona bastante bien para empezar a explorar datos y entender que estructuras hay que se podrían usar para predecir en el futuro Entonces vamos a empezar acá asumiendo, simplemente vamos a aceptar esta información tal y como está acá manifestada Vamos a hacer el promedio, average, de toda la fila de datos para el primer trimestre Ahí está calculado el primer trimestre y calculo los mismos promedios para cada uno Y acá lo que podemos concluir, digamos, si aceptamos estas estacionalidades Es que el primer trimestre pareciera estar en promedio 1.600.000 dólares por debajo de la tendencia El cuarto trimestre pues está nada más 392.000, 91.000, ¿verdad? Por debajo de la tendencia El cuarto trimestre también está 1.176.000 dólares por debajo de la tendencia Y el cuarto trimestre, que vendría a ser el único que es positivo, está 3.172.000 dólares por arriba de la tendencia Esos son los promedios Es esto lo que me voy a llevar a mi modelo En otras palabras, le voy a decir, voy a asumir que esta conducta estacional va a ser estable en el tiempo Y les voy a decir algo, a lo largo de los años que tengo viendo, analizando distintas series de datos A mi me ha sorprendido lo estable que son con frecuencia las estacionalidades Lo que es rudo, lo que es difícil entender, digamos, es la tendencia Hacia donde va a agarrar la tendencia, si se va a acelerar, si se va a desacelerar Pero usualmente las estacionalidades tienden a ser bastante bien comportadas Entonces este supuesto de que la estacionalidad que estamos estimando en cierto segmento de data Nos puede ayudar hacia el futuro No es del todo un mal supuesto Y claro, la misma metodología nos va a ayudar a verificar si esta idea es válida Porque si todo está funcionando bien, los residuales deberían de ser predominantemente ruido Entonces le voy a decir a Excel que simplemente copie este primer año que estoy estimando de estacionalidades Que me lo replique y que utilice esas mismas estacionalidades para el resto de periodos Y ahora observemos que estamos en esta etapa Ya tenemos calculado las estacionalidades promedio Ahora ya me puedo ir al YP, al pronóstico Y aquí es relativamente fácil realmente Todo lo demás realmente es más de lo mismo que hemos visto en otras oportunidades Aquí voy a agarrar el dato, la tendencia Más esta estimación de estacionalidad Me está pronosticando 3.034.000 Y eso pues lo copio hacia abajo Y ahí va, este YP ya tiene incluido, acá metido La estacionalidad aditiva Observemos que estamos asumiendo una situación con estacionalidad aditiva Las estacionalidades en este caso pues se suman Y acá arriba, vean que ya tengo la gráfica La línea roja es el modelo Es el YP, noten que el modelo va creciendo Pero ahora ya tiene movimientos estacionales ¿Sí? Ven como se van moviendo las El cuarto trimestre siempre tiene este brinco Acorde a esta estacionalidad que estamos estimando acá abajo Ahora ya puedo analizar si los residuales Los errores que comete este modelo Son ruido o no Y ver si en general mis supuestos están bien Y vamos a calcular entonces La diferencia entre el dato real Menos el pronóstico Y ahí está el primer residual Esto pues me lo llevo hacia abajo Y acá pues ya tengo todo armado Para que me vaya dejando manifestado La gráfica de residuales Recuerden que esta es la gráfica estructural Con estacionalidades y tendencias Y esta es la gráfica de residuales Acá yo puedo calcular el resto de estadísticos Que necesito para calcular los límites de control Calculemos el rango móvil El rango móvil va a ser el valor absoluto De la diferencia de residuales consecutivos Eso ya lo sabemos No voy a hablar mucho de eso Porque lo hemos visto en otros videos Ahí tengo los rangos móviles Ahora ya puedo calcular El average o la media de los residuales Van a servir para hacer los cálculos De la gráfica de control Y también puedo calcular Que me da cero Recuerden que es Cuando hacemos este tipo de análisis Especialmente cuando la tendencia Se basa en ULS Esto es una propiedad del cálculo Y ahí está el rango móvil promedio También Que es la media de los rangos móviles Y recuerden que esto es un primer estimado De Recuerden que les decía que es un primer estimado O nos va a servir para calcular La depresión estándar Acá arriba puedo calcular La depresión estándar Como 2.66 Estoy usando la misma lógica Shuhart Por el rango móvil Dividido entre 3 Y me da 2.427.000 De depresión estándar Insisto Esto es una depresión estándar Aproximada ¿Verdad? Recuerden que estoy haciendo una serie Lo dije en el primer video Aquí pues Podríamos Considerar Algunos ajustes De grado de libertad Y otras cosas Que voy a tocar en un video Destinado específicamente Para esos temas un poco Más técnicos Pero en general les decía Que esto funciona bastante bien Esta desviación pues Es la que nos va a servir Para calcular los límites de control Observen que pues aquí ya Me calculo todo La gráfica la tengo ya hecha Para que pudiera Para que fuera fácil ver Para que fuera relativamente rápido Para mí Hacer el gráfico de control Ahora ya puedo Calcular los límites De control estructurales El límite de control estructural Recuerden que va a seguir La formulita esta ¿Verdad? Va a ser el YP Más menos 2.66 Por el rango móvil promedio De los residuales O El mismo YP En el momento T Para cada periodo Más menos 3 Por la desviación estándar De los residuales Que estamos calculando Acá arriba ¿Verdad? Recuerden que esta es La que usamos acá O bien esta Se usa acá Pero lo mismo O sea Solo es porque Esta versión que está acá arriba Me permite calcular Las regiones sigma De una manera más fácil Para Para los que están viendo el video Entonces ahora voy a calcular El El límite superior ¿Verdad? Va a ser el YP ¿Verdad? Más 3 veces ¿Sí? Eso lo voy a fijar Porque lo voy a Lo voy a usar Va a ser el mismo Hacia abajo ¿Verdad? Por Esta desviación estándar Que está acá ¿Verdad? Y esta pues la voy a fijar Porque va a ser la misma siempre ¿Verdad? Y ahora que Cuando jale la fórmula Hacia acá a la par Tenemos que tener cuidado Porque noten que Tengo que jalar El 2 Lo tengo que jalar para acá Y este pues Por la forma en que lo dejé Programado Pero me va a servir Dejarlo libre El YP lo tengo que dejar libre Porque al final Cuando baje la fórmula Tengo que ir variando el YP Entonces ahorita me interesa Dejarlo libre Eso lo tengo que ir haciendo Esta corrección Tengo que regresar el YP A su lugar Ya lo ajusté ahí Luego hago lo mismo acá Lo mismo ¿Verdad? Corro el El menos 2 para acá A la par Y regreso este al YP Jalo este a la par Esto lo estoy haciendo Solo así Despacito Para que Vean los pasos Y lo mismo acá Y los últimos 2 Que son para La región 2 sigma Y la región 3 sigma Y ya con esto Pues ya me puedo llevar Estas fórmulas hacia abajo Y simplemente replicar La lógica Para el resto de periodos Y con eso Pues ya tendríamos El gráfico de control Completado Si todo lo hicimos bien Pues simplemente Ya puedo llevarme Esta gráfica hacia abajo Perdón Estos cálculos Hace abajo Y ahí están los cálculos Y veamos Si la gráfica salió bien Y ahí está Ya podemos Ver que tenemos Los límites Y la región de sigma ¿Verdad? Y les decía que Observar O interpretar Esta gráfica Tal y como está Manifestada acá Puede ser engorroso Les decía que Cuando ya empiezan A tener más Elementos de patrón Los gráficos Aquí ya tenemos Tendencias Estacionalidades Después vamos a poder Meter ciclos Por ejemplo Ya se vuelve Un poco engorroso Interpretar la gráfica Y por eso es que A mí me gusta más Que se muevan Hacia la gráfica De residuales Creo que es más fácil De interpretar Y observen que aquí Por ejemplo Hay 1, 2, 3, 4, 5 Eso no es exactamente Aún una causa especial De variación No con las reglas De Schuhart ¿Verdad? Acá hay 2 De 3 ¿Verdad? Pero no están Estos dos puntos No están en la región Entre 2 y 3 sigma Por lo tanto Tampoco es una causa especial Acá tenemos 2 de 3 también No están en la región Entre 2 y 3 sigma Tampoco es una causa especial Y no me extraña Que esto no hayan señales Porque esta data Yo les decía Que es un caso simulado Solo para ejemplificar Los cálculos Yo generaría De ese ruido ¿Verdad? Los datos Porque están creados Con esa intención En la vida real Es un poco más complejo En la vida real Pues vamos a ver De que no siempre Es fácil lograr Así modelos tan bonitos Pero creo que Ayuda a Ejemplificar Los cálculos Para terminar Solo quiero comentar Un par de cosas Insisto Dos cositas La primera es Recuerden que Estoy asumiendo Que para aplicar Esta metodología Tienen suficientes datos Mientras más factores Estemos calculando Observemos que aquí Estamos calculando Estos dos factores Y estos cuatro Que están acá Todo esto nos hace Perder grados de libertad Y eso pues genera Sesgos en En las estimaciones De la deviación estándar Y cuando ustedes Proyectan esto Hacia adelante Para por ejemplo Analizar periodo retenido Hay que tener ciertos cuidados En general Cuando hay Aquí tenemos más de 30 datos Observen que tenemos 33 ¿Verdad? Les decía que Como no estamos perdiendo Más del 50% De la información En los cálculos Porque solo estamos calculando 6 coeficientes En general Aquí funciona bastante bien Es más Les dejo como reto Que quiten El periodo retenido Quiten por ejemplo El último año Los últimos cuatro periodos Y traten de predecirlos Y van a ver Que caen como ruido Eso ya lo hice Yo sé que funciona En general Funciona bastante bien Cuando se respetan El tener suficientes datos Y no se están perdiendo Demasiados grados De libertad Esta forma simplificada Trabajarlo Pues funciona bastante bien Y lo último Es que Observen que cuando Hay outliers Hay varias Digamos Si hubieran causas Especiales severas Eso si puede generar Distorsiones importantes ¿Verdad? En el cálculo De los coeficientes Y las estacionalidades Y otros factores Que puedan aparecer Posteriormente En los modelos Y entonces Lo que decía Es que a veces Algunos métodos Son iterativos Algunos paquetes estadísticos Trabajan en forma iterativa ¿Qué quiere decir eso? Una vez llegan A esta parte Donde calculan La desviación estándar Perdón La estacionalidad La metodología Regresa acá Le quita Utiliza estas estimaciones De las estacionalidades Para quitárselas A los datos originales Con eso Recalcula la tendencia ¿Verdad? Y luego vuelve A hacer todo este proceso Y esto lo itera Varias veces Y esto ayuda Por ejemplo A veces las estacionalidades Mismas pueden generar Perturbaciones En los cálculos De las tendencias Las causas especiales Como les dije También Y este proceso iterativo Como que ayuda A resolver un poquito Ese problema Pero eso obviamente No No lo vamos a hacer acá Si quieren hacer Este tipo de aplicaciones Yo creo que lo más sano Ahí es utilizar Un paquete especializado Para trabajar Este tipo De extensiones Y de aplicaciones Más avanzadas Muy bien Con eso terminamos Esta cápsula De cálculos De gráficos estructurales Con tendencias Y estacionalidades Y de aplicaciones De aplicaciones De aplicaciones Gracias por ver el video.